La noticia está con las determinaciones que ha tomado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto ante un recurso que interpuso la Procuraduría General de la Nación hace tres días. Medidas entonces que significan embargo de cuentas, embargo de bienes a la Unión Temporal Centros Poblados. Todo esto con el fin de recuperar los 70 mil millones que se dieron como anticipo en este contrato que posteriormente dieron con la renuncia de la ministra de las TIC, Karen Abudine. La decisión que adoptó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se produjo luego de que la Procuraduría invocara las medidas cautelares tendientes a recuperar el millonario anticipo que recibió la Unión Temporal. La medida adoptada por el tribunal incluye dos órdenes que serán claves para desentrañar la maraña de a dónde fue a parar la plata. Por un lado ordenó el embargo de las cuentas corrientes y de ahorros y el de los bienes muebles e inmuebles hasta por el monto del anticipo. Esta decisión cobija no solo a las personas jurídicas, es decir, a las cuatro empresas que confirman la Unión Temporal, sino también a sus socios, es decir, a personas naturales. La segunda decisión clave es que la decisión del tribunal ordena levantar el velo corporativo de las cuatro firmas que integran la Unión Temporal. En la práctica, eso significa que la superintendencia de sociedades tendrá más herramientas para determinar a dónde fueron a parar los 70 mil millones del anticipo. Adicionalmente, en el recurso interpuesto por la Procuraduría, que no está resuelto del todo, se pide a Centros Poblados un resarcimiento de 40 mil millones de pesos a manera de cláusula penal del contrato, que se examine la posibilidad de un pago emergente, pues la Unión Temporal habría adelantado el contrato sin los requisitos legales para su ejecución y lo que podría resultar más polémico. La Procuraduría pide que se vincula al Ministerio de TIC a una demanda penal. Ahí está la noticia. Por parte de los representantes de la Unión Temporal y Centros Poblados van a decir que van a interponer un recurso ante el Consejo de Estado. Ellos dicen que estos 70 mil millones que se dieron como anticipo ya están invertidos, inclusive han invertido más de los 70 mil millones.